Hoy, 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco, quiero invitarlos muy especialmente a dejar de fumar. Yo ya llevo cinco años y los beneficios han sido inmensos, muy grandes, donde yo me siento feliz de poder salir a caminar, de poder hacer mis ejercicios, no solamente la rutina diaria, sino también puedo ir a jugar bolos, puedo jugar ping-pong. Tengo muchísima más energía que realmente cuando fumaba era muy diferente. Entonces, muy cordialmente los invito a todos ustedes, jóvenes, para que dejen el cigarrillo y tengan una calidad de vida mucho mejor. Gracias, porque tu decisión es darme un espacio sin humo y vapor. Gracias a tu ejemplo, me ayudas a prevenir el consumo de vapeo. Gracias a tu decisión, Tor y yo podemos disfrutar de espacios libres de humo y de vapor.